Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chekalen chicos vamos a tomar una decisión un poco suicida, pero la necesitamos, ¿ok? Tenemos que ir a investigar esta mierda, pero no hay nada como certero en realidad, y yo lo que necesito es plata, no reputación. Me dice que esta misión va a requerir mayor poder. O sea, en temas de equipo de combate, ¿ok? Entonces me dice que me retenga, o sea, que no vaya. Pero, si no voy, estoy cagado. Así que voy a ir y ver qué pasa. Es complicado. Es muy, muy complicado lo que está pasando porque no tengo, necesito esa plata para poder resistir y crear. Y poder seguir sobreviviendo. Entonces, arriesgarme a ir así, sí, yo sé que es complicado, pero el último combate no fue tan bueno. Debería haber sido muy fácil, la verdad, y no fue. Entonces, puta, ahora la verdad que espero cualquier cosa acá. La misión es capturar, capturar la mierda esta, la fábrica. La verdad, el tema es que somos dos nada más, y... No tengo tiempo para, o sea, no me alcanza la plata para poder sobrevivir 50 días. Si hago esta misión bien, paso y ya. Paso un poco la deuda. Ahora ha aumentado mi deuda porque el mes pasado pague lo mínimo. Entonces... Yo prefiero mil veces llegar acá primero. Dice que... Dice que la base por lo menos está bastante fácil, bastante fácil de entrar, ok? O sea, no habría como un problema entrar en la base, para nada. Ahora, el tema no es ese, el tema es que... Se... Hay... Los sensores indicaron que habían más cosas... Dentro de... O sea, habían... Se habían sentido más... Más armas. Ahora... Contra esto... No hay tanta dificultad, ok? Pero... Pero... Pero contra el resto, sí. Si hubieran titanes, por decirlo así... Estaríamos en... Problema... Más o menos... Dependiendo de cuántos titanes, pero podríamos estar en problema. Por lo menos no se ve nada, o sea... Pero no le puedo pegar todavía. Si me muevo dice que... Si me muevo ahí... La logro... La puedo ver... Y tengo buenas posibilidades de pegarle. Ahora... ¿Tal vez... Si me muevo un... Poco más adelante... Puedo hacer más daño. Vamos a ver. Y no le pegué, güey. Qué asco... En serio... Una mierda... Una mierda... Y no sé qué están esperando... Ya... Eso están esperando. Ahora... Me conviene más con ella... Tratar de tirarme esa torre abajo. Y no meterme allá mientras tanto, porque... Sería una estupidez. Teniendo a un enemigo a este lado... Me conviene más... Tirarme allá. Te voy a saber mi... Mi... Mi estrategia en combate. Porque... Me robaron dos escudos. Tengo que moverme de ahí. Tengo que moverme de ahí ya. Y ver que... Ojalá sean... Todos perros, por favor. Oh... Mierda, güey. Si son perros... Es un poco más... Fácil. Pero si no son perros... Se ve difícil. No me diga. Por favor, que sean todos perros, güey. Necesito moverme. Para agarrar visión. Y salir de la mira de la otra, güey. Ah, lo eliminamos. Bien. Eso es bueno. Me voy a reservar la, güey. Vamos a reservar. Que se acerque de a uno en uno, güey. Por favor. Y lo agarramos. ¡Pum! Lo matamos. Esa sería la idea, güey. Ya, ese es un... 1B. O sea, no es tan fuerte tampoco, pero... Podría causar daño. Me pegó bastante fuerte. Vamos, que se puede. Mientras que no me llegue el daño de la base, que está ya... Todo bien. Vamos. Evadió bastante, güey, en ese ataque. Tengo que apoyarme todos contra uno, todos contra uno. Así, brígidamente, güey. Bien atacado. Bien atacado. Bien atacado. Bien, 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 bien. Bien atacado, güey. Muy bien atacado, güey. Tienen un bloque de sensor en mí. Ya, vamos, tenemos que corrernos de ahí ya. Sí. Sí, sí, aquí fue interno. Un 2B, ok, está bien. Y un 9R. Ese sí es brígido. Tengo que correrme ya. Sí, yo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. El 9R me preocupa bastante. Pero me voy a tirar contra uno. Te voy a cambiar de lugar. Te voy a cambiar de lugar. Necesito que... La visión sea diferente. Y que no te puedan... No le pueden pegar de tres lugares a la vez. Ni cagando. Ahora me voy a ir contra el más básico primero, yo creo. Porque... Si, contra el más básico. Vamos que se puede. Tú lo terminas. No. Lo terminas, hermano. Lo terminas. Bien. Queda uno. Eso es buen combate, güey. No, de nuevo. Le pegaron, de nuevo. Queda solamente uno. Vamos que se puede. Y se va a ir contra ella. Demasiado daño. Daño interno, güey. Vamos, por favor. Tú puedes, hermano. Cuales las posibilidades que tienes de daño desde arriba. Se hizo bastante daño. Ya. Ahora necesito correr a mi chica, güey. Porque... Te siguen siendo daño, hija mía. No, no, no. No, no, no. Necesito... Correr. No puedo moverme? Sí, sí puedo moverme. Por favor, aguanta. Dos. La van a volar. La volaron. Eso es demasiado, demasiado mal. Necesito, güey. Hacer daño. Hacer daño crítico acá. Pero desde arriba. Porque... Necesito aguantar esta misión. Los daños son bastante críticos, los que le hice. Tengo dos torretas en mí. Que fueron las torretas que le pegaron a ella. Y este robot de mierda que hay que matarlo, güey. Que no me dio, güey. Hijo de perra, güey. Bien. El daño es... ... muy grande el que le hice, ¿eh? Ahora estoy quemándome. Tengo que echarme para atrás. Bien. Evadió un poco. Me voy a acercar a pegarle, la verdad. Bien. No me hizo nada. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... ... Tengo cuánta armadura. Podría atacarlo también, tal vez. O podría saltar hacia atrás y aguantarme un poco. Bueno. Fallaron. Ahora él viene por mí. Daño crítico. ¿Puedo resistir? Yo creo que lo hago, ¿eh? Creo que lo hago. Creo que sí lo hago. Un daño crítico acá. Un daño crítico acá. Lo destruyen, ¿no? Me estoy quemando. No me dieron. Esas torretas son de muy largo alcance, güey. No me dieron. Por favor. Vamos, que se puede. Ya. Lo que voy a hacer ahora es, simplemente, echarme para atrás. Porque... Necesito. Salir del lugar. Este tipo viene por mí. El 9R es muy brígido. Ya. Vámonos. Ores. Necesito. Que te muevas. A una zona buena. Destruye el R9 y las torretas son más fáciles de matar. Lo que no entiendo es cómo todavía sigue ahí vivo, güey. Todo el daño que le he hecho, güey. Me pego a 50. O sea, le he hecho mucho daño. Muchísimo. Muchísimo daño. Muchísimo daño. Tango. Tango. Ya. Listo. Ahora... A moverme un poco por las llanuras. Eh... Por dónde me convendría. Ya tengo dos torretas allá. Ya. Ahora estoy bastante tío, güey. Me dice que me van a sacar de ahí lo antes posible. Pero yo quiero lograr la misión. No me sirve si no la logro. No me sirve si no la logro. Fierando jump-tip. Repórter. Contento enemigo. Recibo. Afirmativo. WTF. Muchas, muchas, muchas. Tengo una. Tengo una. Tengo una tiros. Tengo una. Una. A tiros. Tengo una. Yo creo que aguanto. Creo que si el agua. 85, 85. Podría hacer daño bastante crítico a esa torreta. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede, hijo. Vamos, por favor. Por favor. Vamos. Sí, yo sé. Pero puedes. Puedes aguantar. Puedes aguantar. Puedes aguantar. Falta una torreta, no es tanto. Decían que no íbamos a poder lograrlo. Lo vamos a lograr. Con heridas. Sí. Fuegos. Con esos 600 ya aguantamos. Bastante más. Destruido. No sé cómo lo logré, weón. Pero lo logré. Con heroísmo, weón. En serio que hay que con heroísmo. O sea, es... Realmente heroísmo. Estamos dentro. Ocupa la base, hermano. The best... The best is ours, Commander. Well done. Uff. Ya... O sea... Mejor no hubo haber sido. Pero ahora. Salí bastante río. Necesito tres tests. Y... No sé si los tenga. Porque son como 70 días. Son dos meses. Tengo como un millón y tanto. Creo. Eh... Sí podría aguantar. Son dos meses. Sí. Sí podría. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscribanse. Dejen like. Compartan el canal. Y los veo pronto. Cuídense.